Con el fin de fomentar emprendimientos y aportar a la dinamización económica de las familias a través de la Fundación Creando Futuro Mejor, una institución privada pone a disposición de la ciudadanía talleres de capacitación en el campo de cosmetología, soldadura y electricidad en el Cantón Archidona. Nosotros hacemos un llamado a todas las personas que necesiten de un certificado de competencias laborales para que puedan desempeñarse en alguna empresa, en alguna institución o simple y llanamente abrirse su propio emprendimiento personal, que también nosotros estamos capacitados para formales en eso, para que hagan emprendimientos personales, para que puedan trabajarse en los barrios, en las comunidades, en asuntos familiares. Los certificados que entregan al finalizar las 160 horas de aprendizaje están avalados por la Universidad Metropolitana. Este centro de capacitación está ubicado en el barrio San Agustín y cuenta con cupos disponibles, facilidades de pago y horarios flexibles, lo indicó su representante. Tenemos un convenio marco con la Universidad Metropolitana, que es la universidad que nos patrocina en el tema de las certificaciones y de la calificación de los maestros, que van a impartir los conocimientos acá. Y a su vez ellos nos entregan los certificados también, que avalizan las competencias laborales de los cursos que han adquirido acá. Todos los materiales están incluidos, están incluidos durante el trayecto del curso, todos los materiales que se van a utilizar acá, pues tienen la cobertura. Las inscripciones están abiertas, cuentan con 60 cupos para quienes deseen formar parte de este proyecto de capacitación por competencias laborales. María José Baca, Noticias al Día.